Los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazos, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añito. Antes aún que explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielos, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar en desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo.